¡Grabando, grabando! ¡Grabando al público! ¡Venga! ¡Estoy mojando! ¡Las manos para arriba! ¡Arriba! 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 En esa luz y de verano no hay principios ni princesas Ya sé, vos sos un traje, me trajo de cabeza Me digo a los salvajes, un cabezas a la rueda Ahorita con los carmen y el bravo en la mesa Que te vayas y pasa con mi vela Ya es posible, va, 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 va ¡Arriba! ¡Arriba! Ya siento el fuego, me rusa con su pelo Aún tu caramelo la llevo a mi lado ¡Arriba! ¡Arriba! En su vida, maquillas ya sonidas Solo hay un parapilla para que sea amiga La replica que es salvaje en mi maldita salida Mi gracia extraña en mi héroe y cosita bonita ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! De chocolate, son sorpresas y de fresas, son sudores Que no lo nacido, que no merece comentario No sé que el destino la cuando suena por la radio Me mira de reojo, el secreto de su árbol Porque esa niña quiere su adolescencia Rompe las apaguencias, se quiere ignorar ¡Las manos! La niña sola, cubre las almas horas A ver con sus familias, que echa la deuda Capita La niña escondida, la niña escondida Si no hay dos palas, no hay dos palas en la vida Es que no hay dos palas, no hay dos palas en la vida Tienes que echa el dinero, mi cosita bonita ¡Arriba, cabello! ¡Arriba, cabello! ¡Arriba, cabello! ¡Arriba! ¡Arriba, cabello! ¡Arriba, cabello! ¡Arriba, cabello!! ¡Arriba, cabello! ¡Arriba, cabello! balcán, cabello, cabello! Esto es mi bambio y yo te la voy a hacer Si no puedo encontrar los llamas Por esto es la kinket de blanca ¿Quiénes el cuerpo la llama? Carab 이렇게 En tu cuerpo, mi gano Y si tú no me quieres Nunca lo sé de porque Más presumida no puede escuchar Y yo no sé cuántas quieres Mi tiempo que ya no me quiero Más en mi mujer es el sol Vuelve a ser niña Quiere su adolescencia Rompela esa apariencia Se quiere equivocada Salga ella sola Contra la cama sola Sala con sus amigas Y echaba a durar ¡Arriba ese pelo! ¡Arriba esa apariencia! ¡Arriba esa apariencia! Yo a ti, cambio es unida Aquí ya tienes unida Se vuelve a la ficha Para más en la vida Respira que es salvaje Y mi mujer está su vida Tienes mis camineras Y yo sé que la bonita Respira que es unida Aquí ya tienes unida Se vuelve a la ficha Para más en la vida Respira que es salvaje Y mi mujer está su vida Gracias a mi vero, mi cosita bonita Venga, empotando, las manos pa' arriba ¡Para arriba! Empotra, empotra, empotra Las manos arriba, que no las veo Y en esta noche de verano Hay principios y me impresas Soy de hacer un traje Y me trajo mi cabeza Lerito pa' salvarte Y su carita es maramera Ojito con lo que a mí hierba buena Esa te quema, se pasa pa' mi vera Mi cosita buena, báilame un pa'o Las manos Y así te puedo, me gusta más su pelo Abur tu caramelo, la quiero a mi la'o Maldita me subida, los niños ya sonidas Hacen la lluvia la pista, para darse la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!